Asimismo, Juan Carlos, en realidad es un hecho de hurto que se da durante la madrugada en este local, en este local comercial que se encuentra en el kilómetro 18 de la Ruta 1 en Capiatá, y los delincuentes aprovecharon que parte de este lugar se encuentra en construcción. Lograron entrar trepando estas rejas, unas rejas bastante altas, por cierto. Miren ustedes, por esta abertura que se encuentra en la parte alta de la reja, logran entrar al local, llegan a la parte administrativa y allí logran vaciar la caja registradora. Se llevan un monto cercano a los 20 millones de guaraníes aproximadamente. Nosotros vamos a conversar ahora con la dueña del local, que nos va a dar detalles de lo ocurrido. Señora, decíamos, ¿esto ocurría durante la madrugada del domingo? Sí, así es. Las 5 de la mañana aproximadamente, y nos dimos cuenta con los disparos que hizo uno de los policías particulares pasando por la zona. O sea, un policía particular se dio cuenta del robo. Sí, del robo. Y haciendo él los disparos, nosotros obviamente arriba vivimos, nos asustamos mucho con mi marido, nos cruzamos, nosotros pensamos que ya no estaban entrando arriba. Y estuvimos ahí un buen rato, sin saber qué hacer. Luego salimos al balcón y nos habla el poli, nos dice, hay personas más adentro, me dice. Y uno salta, como vieron en el video, y él intenta seguirle, pero no, el correo. Entonces nos dice, hay más gente adentro, tengan cuidado si tenés arma. Le dice a mi marido, bájate, pero yo te voy a acompañar por el frente. Y vos bájate, y mi marido obviamente no se quiso arriesgar. Entonces, y así fue lo sucedido. Luego nos fijamos en el video, y encontramos que eran varias veces los que entraron. ¿Es la primera vez? No, no, es la primera vez. Hay uno de fecha 15, porque yo desde mi celular me iba fijando, entonces hay uno que es de la fecha 15. ¿Y en estas dos ocasiones se llevaron millonarios montos, señora? Y se supone que sí. En ese entonces se ve en el video que la caja tiene un profundo su... Para cada sencillo, nosotros ponemos de 10 mil, 20 mil, 5 mil, y lo de 10 mil y 20 mil, y el resto, o sea, todo estaba lleno. ¿Y vaciaron el video? Vaciaron eso, sí. ¿En esta última ocasión se llevaron cerca de 20 millones? 20 millones exactamente, teníamos lo que yo dejé ahí. Lo que me sobró de lo que le pagaron los sueldos a mis empleados, porque tenemos 20 empleados, entonces pagamos sueldo, sobró sencillo, un poquito en la caja, y un fajo de 20, que yo dejé ahí, porque yo tengo un bebé pequeño arriba de dos meses, entonces le dije a mi marido, yo le avisé a él, pero él tampoco alzó ese dinero. Y se quedó entre... ¿La caja no tiene guardia de seguridad, señora? Por el momento a la noche no, pero de día sí. Teníamos 24 horas y luego suspendimos, pero ahora no, tampoco yo me imaginé que iban a entrar por el de arriba. En la parte trasera se encuentra justamente la caja registradora, o acá, es la que está aquí enfrente. Es la que está aquí enfrente, ahí es la caja. Vemos, compañeros, que no es la primera vez que ingresan a este lugar, según las imágenes del circuito cerrado, estamos observando también la imagen de la cámara de seguridad del momento, en que uno de los delincuentes llega a la zona de cajas, la vacía completamente y vuelve a salir del lugar. Ahora, aparentemente afuera lo esperaba otro cómplice a una cuadra aproximadamente de este comercio que se encuentra aquí en el kilómetro 18 de la ruta 1. Decimos, en dos ocasiones ya se llevaron millonarios montos de este local Juan Carlos. A ver, ¿distribuidora de qué es el negocio, Francisco? Inicialmente empezaron como distribuidora de bebidas, pero ahora tienen todo tipo de productos, por lo que se puede ver, según lo que nos estuvieron comentando también los dueños de este negocio, que trabaja realmente con muchos mayoristas. Vemos una gran cantidad de clientes que van llegando. Ahora, justamente, también están en etapa de construcción, de, sí, efectivamente, de remodelación del local. Y aprovecharon eso los delincuentes porque están cerrando completamente el lugar, pero dejaron una pequeña abertura en la parte frontal, en el portón de acceso principal, y por ahí ingresaron estos delincuentes para poder hacerse con el dinero. Perfecto, Francisco, gracias por el contacto. Y es de admirar y admitir también la buena voluntad que tuvo el policía, ¿verdad? Que no estando en servicio propiamente en ese momento, sí fue hasta, o recurrió, despertó, alertó a los propietarios del negocio que estaban entrando a robar allí. Hasta luego.